Tan vitalina, ribera, alteñita En mi Bolivia no tienes rival Te canto yo, es mi cantar Arrullo suave pa' hacerte soñar Tiene tus labios sabor a miel Y tus ojitos luces de amor Dame esa luz, dame esa miel Ay, cambita linda, no hagas padecer Ay, cambita linda, ribera, alteñita Ve que este camba será tu querer Y camba tú, y camba yo Verás qué lindo será nuestro amor Ay, cambita linda, ribera, alteñita Ve que este camba será tu querer Y camba tú, y camba yo Verás qué lindo será nuestro amor Cambita linda, ribera, alteñita En mi Bolivia no tienes rival Te canto yo, es mi cantar Arrullo suave pa' hacerte soñar Tiene tus labios sabor a miel Y tus ojitos luces de amor Dame esa luz, dame esa miel Ay, cambita linda, no hagas padecer Ay, cambita linda, ribera, alteñita Ven que este camba será tu querer Y camba tú, y camba yo Verás qué lindo será nuestro amor Ay, cambita linda, ribera, alteñita Ven que este camba será tu querer Y camba tú, y camba yo Verás qué lindo será nuestro amor Cambita linda, ribera, alteñita En mi Bolivia no tienes rival Te canto yo, es mi cantar Arrullo suave pa' hacerte soñar Tiene tus labios sabor a miel Y tus ojitos luces de amor Dame esa luz, dame esa miel Ay, cambita linda, no hagas padecer Ay, cambita linda, ribera, alteñita Ven que este camba será tu querer Y camba tú, y camba yo Verás qué lindo será nuestro amor Ay, cambita linda, ribera, alteñita Ven que este camba será tu querer Y camba tú, y camba yo Verás qué lindo será nuestro amor Y camba tú, y camba tú, y camba tú, y camba tú Amén, 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 amén CC por Antarctica Films Argentina